Me está pidiendo la sangre un trago y hacer la noche donde haya amor Beber un trago largo de dicha, aunque sea un día Después, después quien sabe, vea chamigo La vida es linda, después de todo nada es mejor Y nunca es pareja la ley del hombre Y pasa de todo en la viña de Dios Y uno es el fruto de la tierra misma Y la tierra calla, nunca se queja Por eso al grito, lo hago canción Está levantándose la cosecha El sol es bueno pa'l algodón Y los braceros están contentos Fin de semana paga el patrón Desde la Tigra a San Bernardo Se oye el zumbar de este chamamé Hasta el bolicho de Gomecito Llega la gente de Ayahite Sirva cerveza, che gomecito Y la acordeona que suene bien Que si la vida tiene tristezas En la bailanta la olvidaré Para el que nace bracero y pobre La vida acaba en un chamamé Por eso dejo en el baile el alma Hasta que llega el amanecer Saqué una foto a la minuta Con esa guayna que bailaré Pa' recordarme cuando esté lejos De los amores que aquí dejé Desde la Tigra a San Bernardo Se oye el zumbar de este chamamé Hasta el bolicho de Gomecito Llega la gente de Ayahite Sirva cerveza, che gomecito Y la acordeona que suene bien Que si la vida tiene tristezas En la bailanta la olvidaré Para el que nace bracero y pobre La vida acaba en un chamamé Por eso dejo en el baile el alma Hasta que llega el amanecer Hasta que llega el amanecer Hasta que llega el amanecer ¡Suscríbete al amanecer! ¡Suscríbete al amanecer! ¡Suscríbete al amanecer! ¡Suscríbete al amanecer! ¡Suscríbete al amanecer!